Me comprometo a dedicarme exclusivamente a resolver los problemas reales de la gente y no perder ni un segundo en planteamientos que dividen y separan a los ciudadanos. Que por encima de todo se respete la pluralidad de la sociedad guipuzcoana y que cada uno se sienta como quiera. Todos somos ciudadanos de primera, hayamos nacido donde hayamos nacido, vemos a quien amemos, nos expresemos en el idioma que queramos. Guipuzcoa no quiere imposiciones y lo vamos a recordar continuamente. Porque para nosotros la sostenibilidad no es un pin en la solapa. Para nosotros la lucha contra el cambio climático no es una pancarta a la que agarrarse y lo que es mucho peor, no es una pancarta para tirar al que opina diferente. Es una convicción del país que queremos y del país en el que creemos.